No somos pocos los que disfrutamos la música diario y hay algunos dispositivos que nos ayudan a disfrutar de esta experiencia a plenitud. Precisamente hoy vamos a hablar de uno de estos dispositivos y es concretamente el Chanlink UA4. Estamos hablando de un dongle DAC portátil que nos permite tener no solamente versatilidad, sino características muy interesantes que veremos a continuación. Empezamos viendo lo que sería la caja que a decir verdad es bastante normalita, pero allí podemos observar no solamente el diseño del dispositivo, sino también que tiene certificación Hi-Res Audio. Adicional a esto también tiene soporte para MQA. En la parte trasera vamos a encontrar algunas especificaciones que de igual manera te iré mencionando en el transcurso del video. En la parte interna claramente ya se asoma lo que sería el dongle DAC, bastante bonito por cierto, pero también nos incluyen un cable USB-C a USB-C de 10 centímetros para realizar la conexión. También nos incluyen un adaptador OTG de tipo C a tipo A y por supuesto no podría faltar la guía de usuario. Adicional nos incluyen un gran catálogo de productos y por supuesto la tarjeta de garantía. Ah y no se me puede olvidar mencionar que tenemos un sticker de Hi-Res Audio para que lo pegues donde tú quieras. Bueno, entremos en materia viendo este dongle DAC y tenemos un diseño tipo barra, aquí no hay nada habitual, sin embargo en la parte frontal vamos a tener la marca, el modelo y por supuesto certificación Hi-Res Audio, pero aquí lo realmente importante es que en la parte que tú estás viendo de color negro es una pantalla OLED que nos permite realizar ciertas funciones que te enseñaré más adelante. En la parte superior contamos con tres botones para realizar funciones, en el costado derecho vamos a tener dos salidas de audio el de 3.5 y 4.4 milímetros balanceada y por el costado izquierdo vamos a tener el puerto USB-C, en su parte trasera tenemos una terminación brillante donde lo que más resalta es que tenemos MQA. Si bien es cierto no estamos ante el dongle DAC más compacto del mercado, pero para mí tiene las dimensiones correctas para ser transportado. El color que tengo para este vídeo es color gris, pero también hay una versión en color titanio y de hecho el material del cual está construido es precisamente el titanio. Esto se nota inmediatamente lo tienes en mano, que es una terminación muy bien hecha, tenemos una muy buena calidad y se nota que no es un producto endeble ni muchísimo menos. Tenemos unas dimensiones de 60 x 25, un grosor de 11 milímetros y esto nos dejaría un peso aproximado de unos 22 gramos. Algo que me llama la atención de este Shanling UA4 precisamente es la versatilidad que tenemos y es que no solamente es compatible con mi teléfono celular o incluso con mi Hi-VR3 por ejemplo, sino que también lo vas a poder utilizar en laptops, en PCs e incluso en la Nintendo Switch. En esta última no lo he podido probar porque no la tengo, pero el fabricante afirma que sí se va a poder utilizar para mejorar el sonido en dicha consola. Así que en este aspecto es bastante interesante, ya que es un dispositivo plug and play, es decir, simplemente lo conectas y automáticamente lo va a reconocer. Una característica que me gusta muchísimo es su pantalla OLED de 0,87 pulgadas. Si bien es monocromática, pero es una pantalla suficiente no solo para visualizar información, sino también para configurar algunos parámetros del mismo dispositivo. En este momento te voy a enseñar cómo entramos al menú o los parámetros mejor dicho. Y aquí tenemos su pantalla que claramente debe estar conectado ya que no cuenta con batería interna. Ahora con estos botones de la parte superior vamos a poder navegar por su menú. Empezando por el botón del centro, si mantenemos presionado unos segundos, vamos a ingresar a lo que sería el modo de ganancia. Lo tengo en bajo, lo puedes configurar en alto, ya depende de los auriculares. Presionando otra vez pasamos a lo que son los diferentes filtros de audio y cuenta con 8. Aquí tenemos la configuración de los botones. Está en volumen del sistema, pero lo vas a poder configurar para adelantar o retroceder canción o que el volumen del DAC sea diferente al del dispositivo al cual está conectado. Ya depende de tu gusto. Presionando otra vez pasamos a balance, donde puedes pasar el sonido de izquierda a derecha. Aquí vamos a tener en el siguiente paso más fuentes de letra para el DAC. Tenemos aquí el brillo de la pantallita y aquí tenemos lo que sería salva pantallas, también lo puedes configurar. Tenemos lo que sería rotación para que se vea la información hacia arriba o hacia abajo y por supuesto tenemos un temporizador que lo vas a poder configurar. Como vemos, no estamos hablando de un simple dongle DAC, sino que es un dispositivo que a pesar de ser pequeño, tiene muchas características interesantes para ayudarnos a mejorar la experiencia en cuanto a sonido se refiere. Pero eso no es todo. Y es que además Shanling tiene una aplicación llamada Edit Player, que también es compatible con este dispositivo y te enseñaré a continuación. Se llama Edit Player, como ya te había mencionado, y esta sería la interfaz básica. Aquí no sé si es una mala traducción, dice música loca, pero bueno, aquí se supone que salen todos los archivos que tenemos en el teléfono. Se trata de un reproductor que es bastante completo, donde tenemos por artista, por álbum e incluso nos separa las canciones que tenemos en un formato de alta resolución. Aquí ya es cuestión de que vayas probando, pero por otra parte, y quizás lo más interesante, si vamos a estos tres puntos y bajamos a control del dispositivo USB, aquí ya nos aparece el Shanling UA4. Lo presionamos, le damos a aceptar y aquí vamos a poder realizar las mismas funciones que podemos con los botones, aunque claro, además aquí también vas a poder realizar tus listas de reproducción, actualizar el dispositivo y muchas opciones más. Una pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa si conecto este dispositivo a mi celular y auriculares con micrófono? ¿Puedo hablar por teléfono? Bueno, la respuesta rápida es no, o por lo menos de momento con el software actual. Pero mejor hablemos del tema del sonido, y es que este pequeño UA4 dice que admite PCM de 32 bits, llegando hasta los 768 KHz y de codificación nativa DSD512, además de soporte para MQA16X. Es un dispositivo capaz de reproducir varios formatos en alta resolución, y que nos va a brindar una muy buena calidad de audio, ya que integra el chip Sabre ES90-69Q de última generación, que nos promete un sonido con baja distorsión. Pero adicional cuenta con un chip Dual RT-6863 para dotarlo de mayor potencia y que sea capaz de amplificar la mayoría de auriculares, llegando así hasta 227 mW de salida. Eso sí, dice que hasta 32 bits. La verdad es que no tengo auriculares de alta impedancia, pero lo probé con lo que serían mis audio técnica M50X, y los movió sin ningún tipo de problema, y creo que es una reproducción bastante buena. Incluso con varios IEMs como los Kintec de Kiwi, también estuve probando algunos de Simgot, y por supuesto económicos como los TRN Orca, y la mayoría los va a mover sin ningún tipo de problema. También me ha gustado mucho su comportamiento con auriculares extremadamente sensibles, y es que prácticamente no encontré ruido blanco de fondo, o por lo menos con los modelos que probé. Ahora hablemos del tema del sonido y mi experiencia, y recordemos que tenemos la posibilidad de utilizar una salida 4.4 mm balanceada, que fue la que más utilicé para las pruebas. Eso sí, utilicé mi Hi-BR3 Pro, mi Galaxy S23 Ultra con el Power Amp, y por supuesto mi laptop. Así que una vez dicho esto, y por más que escuche música de diferentes géneros musicales, el resultado prácticamente iba enfocado hacia lo mismo, buscar un sonido lo más equilibrado posible, pero ojo, no lo confundamos porque no es un sonido plano, porque si bien es cierto tiene bastantes matices para enriquecer un poco más la experiencia de sonido, pero no es el sonido que te vas a esperar con unos bajos súper potentes y coloreados, sino por el contrario, busca una coherencia y equilibrio, al mismo tiempo que un sonido bastante agradable. Ten en cuenta que esto es muy subjetivo, porque depende de los auriculares que estés utilizando. Además, tenemos la posibilidad de modificar un poco el sonido con los ocho filtros que trae el dispositivo. De igual manera, si quieres saber qué modifica cada filtro, acá en la descripción te dejo el enlace a un foro donde lo explican detalladamente. En lo que a mí respecta, me gusta bastante el sonido de este dispositivo, que si bien no es perfecto, pero realmente busca un sonido equilibrado y natural. Obviamente no es perfecto y siento que le falta un poco de calidez, o por lo menos para mi gusto, y me hubiera gustado que tuviera algo más de potencia, sobre todo pensando en aquellos que tienen auriculares con una impedancia bastante alta. Pero por lo demás, creo que es una compra muy acertada. Incluso lo he probado con videojuegos y mejora notablemente la experiencia, llegando a generar así cierta inmersión que nos va a ayudar enormemente para disfrutar más los juegos. Obviamente, vuelvo y repito, esto depende de los auriculares que estés utilizando. Ahora hablemos del precio, que puede ser un factor decisivo para saber si lo compras o no, y es que a la fecha de grabar este video tiene un precio de unos 100 dólares. En pesos colombianos sería algo así como 395 mil pesos. No es el más barato, está claro, pero para mí tiene el precio correcto por lo que recibes. Al igual que siempre, acá en la descripción te va a bajar el enlace de compra por si deseas echarle un vistazo. Y recuerda que ya tenemos un canal de Telegram donde estaré publicando ofertas diarias, así que también tendrás enlace aquí abajito. Sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscribanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!